Se concede en uso de la tribuna al senador Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 74 constitucional. Senador Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Este es un asunto breve, es un asunto de corregir ya un acronismo en nuestra constitución y es acerca de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar las partidas secretas del presupuesto de egresos de la Federación. Este, como ya mencioné, es un tema anacrónico, puesto que realmente, de hecho, desde 1998 esta partida ya no existe. Y dentro del proceso de reformas hacia la transparencia, pues hemos precisamente buscado el que esto ya no aparezca más en el texto de nuestra constitución. Los alcances que hemos tenido como país en materia de acceso a la información de máxima publicidad, de transparencia en el ejercicio del gasto público, hace que resulte incongruente que subsista en nuestro texto constitucional disposiciones que permitan la existencia de la partida secreta. Desde 1998, como mencioné, fecha en que reclamó este Congreso al entonces presidente Zedillo, se tuvo que eliminar de facto dicha partida secreta. Ahora sólo falta que se borre completamente del texto constitucional, para evitar así cualquier tentación de volver a utilizarla. Tengo presente que ciertas actividades del Estado, como la seguridad nacional y la información de inteligencia contra el crimen, son materias que deben mantenerse en cierto sigilo. Pero las cantidades de dinero que se gastan para estos conceptos, no. Las leyes vigentes prevén todo un marco normativo para proteger la secrecía de las actividades sustantivas, así que ni en estos casos se deben usar partidas secretas. Sé también que existe un total de 39 iniciativas provenientes de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, que han puesto sobre la mesa eliminar la partida secreta sin que hayan prosperado. Espero que esta 62ª legislatura esté a la altura de las demandas ciudadanas en esta materia, y por fin se concrete esta reforma. Acredito la autoría intelectual de esta iniciativa al licenciado Sergio Manuel Ramos, de Baja California, para su tesis de grado. Por lo tanto, propongo reformar el artículo 74 en su fracción cuarta, cuarto párrafo, para quedar como sigue. No habrá partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Cualquier reserva temporal de información presupuestal se ajustará a lo dispuesto en el apartado A del artículo 6 de la Constitución. Muchas gracias por su atención. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias.